de la base cuatro pues a ver entonces nos quedamos con la recaudación en el municipio de centro hay trescientos cuarenta mil autos ciento treinta mil han cubierto su trámite me dices ¿Cuál es la expectativa para terminar el año? Pues nosotros cuando comenzamos siempre es el cien por ciento que buscamos que se regularicen pero cada cada mes es muy en particular voy a poner tu ejemplo en septiembre baja la recaudación porque la gente se va de fiestas por las fiestas patrias ¿Y ahorita? ¿San vacaciones? Ahorita aumenta porque como se quieren ir de vacaciones se tienen que regresar para ir a carretera bien en noviembre que es con lo del buen fin que ha pasado aumenta y en diciembre que es aguinaldo igual ¿Hasta dónde ha llegado la recaudación? Me hablabas de un porcentaje de casi el cuarenta por ciento ¿Hasta dónde ha llegado históricamente en vasco? Eh en centro el histórico ha sido cuarenta y ocho por ciento. Por lo menos aspiran a rebasarlo me imagino. Sí claro por lo menos. ¿Y si no? No traigo esa mentalidad. Nos nosotros estamos. Pero es una posibilidad. Pero estamos trabajando para que no ocurra eso. O sea estamos volanteando en las calles hacemos campañas y yo y yo aquí aprovecho públicamente agradecer a si me permite a los hermanos Sivilla por el espacio y a ti porque gracias a esto que estamos haciendo estos esto hace eco en todo el estado y más allá y la gente dice oye sabes que tengo que ir hacia el canje de las placas voy a ir a regularizarme y demás cosas y ya están sabiendo que los trámites son más rápidos. Bueno este placas suficientes hay. Sí gracias a Dios. Y este ya ahorita se puede comprobar que no hay deficiencias en las placas te acordarás que en alguna ocasión vino algún lote y me estoy refiriendo a hechos pasados no que venían este placas y que al cabo de un tiempo se decoloraban y al cabo de un rato ya no parecían las que eran y había que volver a nosotros no hemos recibido quejas de ese asunto o su servidor no ha recibido quejas este placas suficientes hay y tenemos de todo automóvil motocicleta de todo. Bueno de qué se queja la gente ahorita en base cuatro si me dices ha habido un cambio en la mentalidad que que bueno pero de qué se queja la gente o ya no se queja. El servidor público o. El usuario. El usuario porque hay los dos. Bueno ahorita me dicen de qué se quejan al interior. Este de qué se queja el usuario puede ser en base cuatro hay un problema histórico del estacionamiento eh que esta administración buscó hacer dos cosas. Uno ampliamos a cien lugares más de de estacionamiento no sé si bueno cuando fuiste este estacionamiento normal y al lado de un banco hay otros cien lugares. Es de cuota. Hay que. Sí no porque si pagas y haces la operación con la tarjeta o pagas en ese banco es gratis. Ah bueno en el banco pero yo me refiero al de finanzas. Ah sí claro. De la base tu ticket y tienes que pagar. Ah sí claro. Este otra cosa que se hizo igual fue descentralizar llevar los trámites a la choca. Ahí no hay un problema de estacionamiento ahí fácilmente entran cuatrocientos quinientos vehículos y aprovecho este medio para decir que la próxima semana si Dios lo permite vamos a estar en Plaza Monte Carlos. No sé si lo ubican atrás de la Chevrolet. La de cuál? La de dieciséis. La de la deportiva. Exacto. Hay una plaza que se llama Monte Carlos y vamos a tener ya cajas de cobro allá para el canje de las placas. Entonces que buscamos descentralizarlo para que la gente tenga opciones y pueda hacerlo en varios partes. Van a operar como operan por ejemplo en la choca? Sí, canje de placas. Nada más. Nada más canje de placas. Altas solamente es en base 4 y en la choca. Bueno, entonces nada más del estacionamiento se queja. Pues mira, vuelvo a repetirte, nosotros hacemos un muestreo y gran parte de la gente lo que comenta es que se ha mejorado el servicio. Me queda claro que hay áreas de oportunidad. Igual voy a ponerte un ejemplo. La idiosincrasia de la gente es que muchas veces quiere que se le haga ciertos descuentos y lo que les explicamos nosotros que los descuentos son los que están en la ley, como el que te conté del 100% en condonación de multas recargos. La práctica común era de que bueno, a ver, ¿qué me puedes quitar? Pero esta administración no se ha basado así y es algo en lo cual hemos tenido que trabajar con la gente, explicarle que las condonaciones tienen que estar establecidas en la ley, que no puede ser al arbitrio del funcionario. Pues si no te metes en problemas tú, ya hay un antecedente, de hecho. Es correcto, es lo que le digo a la gente, es lo que le digo, o sea, pero aparte no se puede, o sea, el sistema ya no lo permite, o sea, no se puede. Al automatizarse se hace más difícil. Sí, porque hay candados. ¿Es más difícil o es imposible? Te pregunto. Pues nosotros, gracias a Dios, al día de hoy, yo considero que es imposible. Oye, Gustavo. Porque todo está registrado ya ahorita. Sí, y se ha ventilado algún caso de corrupción al interior que tú hayas detectado como director. Sí, claro, este, en su momento, cuando llegamos en el dos mil catorce, hicimos un trabajo de inteligencia con seguridad pública, detectamos cajeros que estaban cobrando por los trámites para agilizarlo, y eso fue algo que se fue trabajando, hasta grado que al día de hoy, casi veinte personas de las que estaban ya no están laborando para la institución. O sea, las dieron de baja. Sí, y igual se detectaron algunos gestores que estaban haciendo el delito de cohechos, deben haber como cinco averiguaciones previas en su momento, donde se detectaron que estaban falsificando los documentos. Ah, los documentos. No, o sea, los documentos como las credenciales del lector, no, o sea, me refiero cuando van a hacer su trámite, que no sé, que les falta el comprobante de domicilio y falsifican uno y los escanean, a eso me refiero. De acuerdo. Entonces. Averiguaciones previas, dices. Sí, claro. Pero, ¿y en qué quedó? ¿No informó la fiscalía? Las averiguaciones previas muchas veces pasa lo siguiente, fíjate. Supongamos que llega un usuario y detectamos que un gestor está haciendo algo indebido. Un gestor. Entonces, quien tiene que presentar su denuncia es el ciudadano. Nosotros le brindamos todas las facilidades. Este, pero hay ciudadanos que dicen, bueno, ¿sabes que yo prefiero mejor hasta aquí dejarlo? Con algunos gestores que en su momento detectamos que había uso de documentos falsos, ahí sí nosotros iniciamos las averiguaciones y se llegó el momento de las consignaciones. Pero, por ser un delito que no es grave, el uso de documentos falsos, al momento que pasa ante la autoridad, puede dar otras medidas, por decirlo así. Digo, puede dar otras medidas y que no sea privación de la libertad. Ya. Pero, por parte de la institución, perdón, si me lo permite, sí. Sí. Sí ha habido mano dura en ese sentido. Si llega alguien que ustedes detecten que es un gestor, ¿qué le dicen? Que que se vaya, que se retire. ¿Por qué? Te pregunto. No. O sea, lo lo dejan trabajar. Es que no, es que es un ciudadano, a ver. Yo parto. No, pero me refiero a un gestor. No, por eso. Aquí va. Los abogados son gestores, por naturaleza. Aquí el problema es que los gestores antes estaban en el interior de las instalaciones y ellos ponían condiciones y era un relajo, era un circo, era un mercado. Cuando llegamos nosotros, empezamos a detectar que habían 47 y ahí fueron 97 gestores que operaban en base 4, haciendo trámites. Lo que hicimos fue empezar a establecer normas, decir, a ver, tú traes un trámite, muéstrame qué trámite es, te reviso los documentos. Pusimos controles y se creó un cuerpo de seguridad que se llamó logística, que fue una intervención del secretario de finanzas del licenciado AMED. Comenzamos a poner controles. Cuando detectamos que algunos gestores estaban intentando extorsionar a la gente, lo que hacíamos es que ya no le permitíamos el acceso a las instalaciones. Y a otros fue que se iniciaron averiguaciones, averiguaciones previas y así fue que hoy, 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 si tú vas a base 4, en el exterior solamente encuentras tal vez 8 o 10 personas que están buscando hacer trámites, pero es que la gestoría no es ilegal, o sea, no es ilegal. Lo que es ilegal es la conducta que tú hagas posterior. Es como yo soy abogado, el ser abogado pues no es malo, el hacer gestiones no es malo. Lo que sí es malo es si yo hago alguna conducta tipificada en el código penal. Entonces, por ahí, al ciudadano, cuando llega con algún gestor, se le explica, mire, el trámite es gratuito, usted lo puede hacer, los tiempos son estos. Si usted, de todas formas, decide que el señor le haga el trámite adelante, pero aquí se le deja todo, toda la explicación. Claro. Entonces, ya el ciudadano decide si hace o no. Porque más el trámite. Podría suceder que yo soy una persona muy ocupada y le digo a un gestor, ¿sabes qué? Te pago tanto, házmelo tú. Un gestor o puede ser hasta un familiar o puede ser hasta un primo, digo, es que de todo se puede dar. Yo por ahí, insisto, llegamos a poner orden porque los gestores tenían el control de parte de los trámites, de las operaciones, y les pusimos controles. Se le trató como un ciudadano más. Pero eso los dejaron actuar, ¿estás de acuerdo? Desde la misma autoridad. En qué momento. No podían actuar solos, o sea, tenían el control, me dices tú. Acuérdate que yo te dije aquí inicialmente que detectamos cosas indebidas. Para que nosotros empezáramos a sanear la casa tuvimos que aceptar que habían cosas que no estaban bien. Que los que los gestores estaban algunos coludidos con algunos cajeros para agilizar los trámites. Ahí era la red. Y era un secreto a voces. Digo, ustedes mismos sabían, y digo, ustedes, me refiero como tabasqueños, como todos nosotros, que habían cosas que no estaban bien. Entonces, fue el primero a hacer un trabajo de inteligencia, detectar dónde estaban los errores, cuáles son las áreas vulnerables que teníamos, y las empezamos a reforzar. El grupo de logística nos vino a ayudar mucho, que son los chavos que tú ves que están en radio, que están identificados, y que te, y que te te acercan. Oiga, en qué le podemos servir, qué necesita, y te direccionan hacia las personas. Usted va a hablar con varias personas, se pregunta Eva García González, ¿cuánto cobran por refrendo? Están, ¿qué? En setecientos setenta y seis pesos. Aquí está el dato, efectivamente, que ella. Perdón, setecientos sesenta y tres pesos, sesenta y tres. Sesenta y tres. Seis tres. Ok. Que a ella un recargo de refrendo. Debió pagar en abril, pero pagó en junio. Bueno, ya no entendía que aquí todo esto se lo voy a entregar a Gustavo Mendoza. Manuel Ramón Velázquez, te felicita, licenciado, que atiendes bien ahí en la base cuatro. Rodrigo Serino también te felicita. Josefina Ramírez hace lo propio. Pregunta Maribel García López, porque ella tiene un vehículo en la zona conurbada de Bosques de Saloya, si debe de acudir a la base cuatro para el trámite, o tiene que ir a Nacajuca. Ok. Parto aquí de que un ciudadano puede pagar en cualquier receptoría. Si, si tú diste de alta aquí en centro, pero estás en Tenosique o estás en Conuta, puedes pagar allá, nada más tienes que llevar tus placas anteriores, tu tarjeta de circulación, en caso que tú seas el titular, tu identificación original. En caso que no seas el titular del bien, tienes que llevar una carta a poder. Ya. María Atila García García dice que ya fue el sábado hacer un trámite de licencia retenida que no la atendieron para tramitarla de nuevo solo para la multa. Ahí te doy el dato. Sí, importante aquí es que, como ella menciona, en relación a la licencia retenida, es un asunto que no es competencia de nosotros, es competencia de tránsito del estado. Policía Central de Caminos. Es correcto. Arturo Cortazar Morales dice que va a pagar su tenencia y vehículo facturado del dos mil dieciséis. Su tenencia dos mil diecisiete de un vehículo facturado del dieciséis le cobraron todo el dieciséis. Sí. Y el diecisiete, que no le parece, dice. Es correcto, pero la ley de hacienda establece que tiene que pagar, o sea, si tu vehículo fue facturado, un ejemplo, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y vas a dar de alta en en el dos mil diecisiete, tienes que pagar el dos mil dieciséis. Todo el dieciséis. Son setecientos pesos. Bueno, por eso de acuerdo, a lo mejor hubiera sido mejor esperarse el diecisiete, ¿no? No, pero es que el detalle es la fecha de la facturación. Ajá. ¿Por qué se hace eso? Porque imagínate que tú factures, bueno, a ti te factura un carro en el dos mil dieciséis, y lo emplacas en el dos mil veinte. Tienes que pagar los años. Ahí sí. Esa es la explicación. Ya. Alexis Lazo dice que especifican para qué sacar la cita, que para sacar la cita la tienen que hacer en el explorador Mozilla, no en Explorer u otro, porque se le ha complicado ver a gente, me dice. Sí, yo aquí pido este comprensión, es un tema que es el área de tránsito del estado, nosotros nada más nos encargamos de los cobros. Esa es plataforma de la PEC. Exacto, sí, claro. Bueno, pues Gustavo Medos, el tiempo vuela en la radio, tú lo sabes, te agradezco que vengas aquí al programa, y creo que es interesante lo que nos has dicho en los distintos ámbitos, ¿no? Ahí te invitamos para una próxima ocasión. Yo te agradezco mucho la invitación, y si me permites, recordarle a la ciudadanía que este viernes va a ser el día del pozol en base cuatro, la instrucción que tenemos es dar un buen servicio, una buena atención, y ese día van a poder probar pozol y torrejitas de plátano con guacamole. Ándale, Gustavo Mendoza, el receptor de rentas, ¿eh? El director de la base cuatro. Vamos a la pausa, continuamos con ustedes. Los diputados aprobaron el nuevo sistema estatístico